Buenas tardes, me dijeron que podía utilizar mi lengua materna. Si no hay problemas, lo voy a hacer. Quisiera agradecer a la Fundación Rosa Usenburgo y a la Municipalidad de Ejelínicon la oportunidad que nos han dado de poder presentar estos proyectos. Como verán ustedes, existen muchos puntos comunes. Yo voy a hablar de un megaproyecto que afortunadamente fracasó. Como ven, el título, la presentación viene en inglés, el título habla de la historia de una pesadilla imposible. ¿Por qué? ¿Por qué escogimos este título? Porque los promotores, que era un inversor estadounidense y los gobiernos españoles, tanto el gobierno central como el regional como el local, presentaban el proyecto como un sueño posible. Voy a ir deprisa para fijarme en los aspectos más importantes y así tener tiempo del debate. Este era el proyecto. Quiero que se fijen en las cifras, lo que se presentaba como un sueño posible. Seis casinos, tres campos de golf, 18.000 máquinas tragaperras, 1.065 mesas de juego, restaurantes con 50.000 plazas, un centro para convenciones de 176.000 metros cuadrados, 9 teatros, 9 teatros, centros comerciales ocupando 353.000 metros cuadrados, 12 hoteles con 36.000 plazas y un parking de 40.000 plazas. El total de superficie que los inversores solicitaban era de 1.000 hectáreas. Son 10 millones de metros cuadrados. Por eso hablamos de un megaproyecto. Es más que un sueño, es un monstruo, como pueden ver por las cifras que se manejaban. Esto sin saber lo que el inversor quería de la administración pública española. Ahora vamos a pasar a decir cómo era el inversor. El proyecto hablaba de 260.000 empleos en 12 años. Los cálculos que hicimos nosotros daban un total de 15.000. Hablaba de 18.000 millones de euros, o sea, 18 billones de euros de inversión. Esto supondría un incremento brutal de la deuda pública española que en estos momentos supone el Producto Nacional Bruto. O sea, la deuda pública española ahora está en un billón de euros y esto incrementaría, obviamente, la deuda pública. Hablaba también el proyecto de que se iba a centrar sobre todo en los aspectos de turismo social, de turismo de familias, de conferencias, etc. Pero nosotros sabemos por experiencias anteriores que ahora comentaremos que el real beneficio de proyectos de este tipo son los casinos. Y ahí yo quería insistir en la comparación que puede tener con el INICON. Los casinos en estos megaproyectos suponen el 80% de los ingresos. Este señor tan simpático que aparece ahí sonriendo quería además crear una especie de isla en el centro de España que no estuviera sujeta a la legislación española ni en cuestiones laborales ni en cuestiones fiscales. Y por supuesto, este proyecto se manejaba con total secreto, porque de conocerse cómo era, se rechazaría inmediatamente. El señor Adelson, el promotor, es rico y poderoso, es corrupto, está acusado de sobornos y colaboración con las mafias chinas, está bajo investigación en Estados Unidos por haber lavado dinero procedente del narcotráfico mexicano y es absolutamente reaccionario. Financia los partidos de ultraderecha en Israel y en Estados Unidos, el famosísimo Tea Party, es un enemigo declarado en sus manifestaciones de los impuestos y de la redistribución de la riqueza y llegó a hacer el chiste de que para solucionar el problema de Irán, lo mejor sería mostrarle al gobierno iraní lo que podían hacer unas bombas nucleares. Impide que los trabajadores de sus centros se sindiquen y llevan 24 años, él está muy orgulloso de ello, sin que existan sindicatos en sus centros. Opera el Hotel Sands Hotel en la ciudad de Atlantic City, el llamado Venecian en Las Vegas, el Sands Macao, el Venecian Macao y el Marina Bay Sands en Singapur. Ahora veremos lo que esto representa. Como ven son cuatro grandes centros porque el de Atlantic City es muy pequeño. Ahí están las cifras, ahí están los ingresos de este señor, de su compañía. Como ven, en el año 2012, de último del cual tenemos noticias, ingresó cerca de 12 billones de euros. Fíjense que de los 12 billones de euros, el 79% proceden del juego, que se vuelve a repetir en el 2011, que ingresaron menos, pero tenían también el 75% de los ingresos en el juego. Estos grandes complejos que este señor tiene ya en funcionamiento, suponen siete casinos, 12.000 máquinas de tragaperras, 2.100 mesas de juego, 20.000 plazas de hotel, pero da tan solo trabajo a 40.000 trabajadores. Y sin embargo, él decía que en España iba a haber trabajo para 260.000 trabajadores. Esto fue el argumento principal que esgrimía en un país que tiene 6 millones de trabajadores sin empleo y que está atravesando una crisis tremenda, solo superada por Grecia, pero no en todo, porque somos mejores que en Grecia en pobreza infantil. Quiere decir que España tiene más pobreza infantil que en Grecia. Y como ven, de sus negocios maravillosos, el más importante es el de Macao, que se representa el 60% de sus negocios. Las Vegas se fundó en un estado que se llama Nevada. Y ahí vienen las cifras de lo que representa Nevada. O sea, un desastre. La primera en desempleo, la segunda en desahucios, la tercera en criminalidad. Estoy hablando a nivel de Estados Unidos. Y sin embargo, la 42 en atención de salud, la 45 en jóvenes que se gradúan a la universidad y la 46 en la calidad de la enseñanza. ¿Por qué escoge este señor Macao? Fundamentalmente porque China es un potencial económico inmenso y porque los derechos laborales y sociales son muy bajos en China. ¿Qué pedía este señor de las administraciones españolas? Pues quería que se cambiase el estatuto de los trabajadores para que se flexibilizara los convenios colectivos, o sea, que se eliminaran. Quería algo gravísimo. Que se cambiara también la ley de trabajadores extranjeros. De tal manera que a los empleados se les aplicara la legislación de su país de origen. Esto quiere decir que si los empleados son indonesios, no tendrían la legislación española. Tenían la legislación de Indonesia. Quería también, y esto para los urbanistas, que se modificaran las reglas que existen de planificación urbanista en las cercanías de Madrid. Porque quería hacer unas torres que serían las más altas de España y posiblemente de Europa. Quería que se modificase la ley de blanqueo de dinero existente para permitir el blanqueo de dinero. Quería que se quitase la ley antitabaco, porque quería que se pudiera fumar dentro. Quería que se permitiera la entrada en los casinos a los ludópatas y a los menores. Y, algo muy importante, quería que se permitiera la presencia de lo que se llaman yunquets. Yunquets en la jerga de los casinos significan intermediarios que representan los intereses de grandes riquezas que quieren guardar en anonimato y ellos apuestan y juegan en nombre de estas personas. Y, algo también muy importante, quería que se pudiera prestar dinero dentro del casino a los jugadores. Significa que si un jugador se quedaba sin recursos, se lo prestaban allí dentro del casino. Y quería más. Quería que no se pagasen prácticamente las cuotas de la seguridad social. Quería que se redujeran los impuestos sobre el juego. En estos momentos en Madrid están en el 45% y él quería un 10%. Quería que se modificase la ley para el pago de impuestos a los no residentes. De tal manera que los jugadores extranjeros pagarían el impuesto, que iba a ser muy pequeño, del 15%, en su país. Quería que no se le aplicara el impuesto sobre los bienes inmuebles durante 10 días. Quería que no se pagase prácticamente nada. Si había una transferencia patrimonial, significa que si él vendía al final porque el negocio no le iba bien o porque vendía lo que tenía, no pagaría impuesto sobre ello y no quería que se pagase el impuesto a lo añadido dentro de sus instalaciones. Y además quería más. Esto fue lo que le llevó al fracaso. Quería que le prestaran los dos tercios de la inversión inicial y él poner solo un tercio. Quería que el gobierno español le garantizara con un aval un préstamo de 25 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Quería, y eso hay que asombrarse ahora, que el negocio le proporcionara un 20% de retorno sobre la inversión. Que los beneficios que él estimara en su plan de empresa quedaran garantizados por la administración española. De tal manera que si no alcanzaba el 20% y alcanzaba solo el 15 o el 10, los contribuyentes españoles teníamos que pagar el resto. Y quería, como he dicho anteriormente, que se modificara la ley esta de blanca de dinero. Como es natural, jugaba con el chantaje del desempleo. Paso muy de pesa por esto. La instalación iba a ser en un pueblecito que está cerca de Madrid, a 20 kilómetros, y que tiene un desempleo muy bajo, de 1.200. Pero claro, en Madrid el desempleo es mucho mayor. Y, ante esto, ¿qué hizo la administración española? Una administración decente diría, no, esto no se puede admitir. Pues ellos dijeron, sí, claro que se puede admitir. Y que era una ley especial con una cosa que se llama Centros de Desarrollo Integrado. Donde recogía prácticamente todo lo que él quería. No voy a pasar la lista, pero ahí se ve que prácticamente todo lo que quería y más. Le daban un 9% de subvenciones anuales en la compra de equipos. El gobierno español pagaría los gastos de expropiación. Hay que darse cuenta que estamos hablando de mil hectáreas divididas entre muchos propietarios. Y eso supondría un dinero enorme, que luego lo hemos calculado. Daba también incentivos para la creación de empleo. Y pagaba los gastos de infraestructura, que luego veremos lo que eso representa. Hay que llevar medios de transporte, energía eléctrica, agua, alcantarillado, etc. A una superficie de 100 hectáreas, o sea, de 10 millones de metros cuadrados. Por eso lo paga también la administración. Este proyecto que tendría, obviamente, lo que tienen todo este tipo de grandes proyectos que hemos estado viendo. Primero, el trabajo que provee, que no es tanto, como dicen, es en cualquier caso precario. Promueve además la cultura del dinero fácil y hace que muchos trabajadores jóvenes entren en este tipo de casinos porque no requieren ningún trabajo cualificado. Pero van a cobrar unos salarios horribles, van a tener unos turnos de trabajo enormes. Esta es la experiencia que existe de los casinos existentes en estos momentos en Macao y en Singapur. Y claro, nosotros no queríamos este tipo de sociedad. Que además lleva un turismo aberrante. Aquí se ha hablado de que se quiere ocupar la línea de costa. En España, el 90% de la línea de costa está urbanizado. El 90%. Y ahora vamos a ver este señor lo que quería, qué supondría. En medios de transporte, 1,5 billones de euros. En expropiaciones, un billón de euros. Eso haría que la administración española tenía que regalarle 2,5 millones de euros. Y los únicos beneficios que obtendría serían del impuesto de sociedades. Que el impuesto de sociedades, que en España está en el 54%, él quería que fuera el 15%. El impacto ambiental sería enorme. El agua que gastaría este complejo equivaldría al agua que gasta una ciudad de 110.000 habitantes. La energía, lo mismo. Sería equiparable a una ciudad de 650.000 habitantes. Emitiría 187.000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. E incrementaría brutalmente la generación de residuos. Es interesante que al final el terreno que utilizaría el proyecto serían 500 hectáreas. Luego quedaban 500 más para poderlas vender cuando él quisiera. Esto ya hemos estado, lo hemos visto. Bueno, pues aquí hay una repetida. Perdón, ya acabamos rápidamente. Bien, para luchar contra esto se creó una plataforma que se llamaba Eurovegas No, la cual represento. Y sus objetivos principales eran rechazar un modelo productivo que es insostenible, obviamente. Que es el mismo modelo que causó la crisis no solo en España, pero en España principalmente, sino en el resto de Europa. En España la crisis inmobiliaria fue tremenda. No beneficia los intereses de la gente común. Patrocina o fomenta la ludopatía y el crimen. Provee un trabajo precario de baja calidad y además intenta crear una especie de isla legal y fiscal en el centro de España. Como hemos visto, el balance económico para la administración sería muy desfavorable. Y esto avanzamos hablando de un escenario de crisis donde se están produciendo unos recortes brutales por las vías de austeridad. Y aquí la administración iba a sacar muy poco. Y fundamentalmente además también retira el dinero de otros proyectos alternativos que serían mucho más interesantes desde el punto de vista de economía productiva para conseguir empleos dignos y estables. Por ejemplo, investigación y diseño, un polo industrial en el propio terreno. También exigíamos una gestión democrática de los macropoyectos. Lo mismo que hay que exigir aquí. Una gestión democrática de estos proyectos porque afectan a todos los ciudadanos. Y los gobiernos no son dueños de los terrenos. Los gobiernos son administradores. Las cosas públicas pertenecen a los ciudadanos. Y lo que hicimos desde el primer momento, y esto creo que lo está haciendo también el proyecto de INICON y los proyectos que hemos oído hablar de Turquía y de Alemania y que luego oiremos hablando del compañero en francés, lo que hay que hacer es implicar desde el mismo principio a todos los agentes sociales en esta lucha. Políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de vecinos. El 15M, que saben ustedes que se creó hace unos años en la Puerta del Sol, pues desde el principio apoyó, es que es un movimiento gemelo al que se creó aquí en Sintagma, apoyó desde el principio esto. ¿Y qué hemos hecho? Pues elaborar informes sobre todos los aspectos de impacto, pedir la transparencia completa enviando cartas a la propia Las Vegas Sun y a los gobiernos regionales y al defensor del pueblo, Don Guzmán, sin ningún éxito, y enviar cartas e informes a los miembros del Parlamento, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, haciendo notas de prensa, apareciendo en los programas de radio y televisión, creando una web, un blog, etcétera, haciendo manifestaciones, demostraciones, recogiendo firmas, acciones cibernéticas, acampando en el terreno donde se iba esto a montar y haciendo allí fiestas, etcétera. Bien, ¿quiénes componen la plataforma? Pues ahí tienen la lista que, como ven, es muy diversa. Y lo más interesante es que, no siendo integrantes de la plataforma, pero sí la soportaban los partidos políticos de izquierda y del centro, los sindicatos, los periodistas, los artistas, los escritóricos, los economistas, o sea que hubo una fuerte contestación social, aunque desgraciadamente no participaba la sociedad en masa, participaban agentes sociales como los que vemos aquí. Bien, y el proyecto se vino abajo. Se vino abajo. ¿Por qué? Por un lado, porque las condiciones que este señor exigía eran imposibles de cumplir. Esto sería una auténtica vergüenza. No consiguió la financiación de los dos tercios. El que se modificara la ley de blanqueo de dinero iría contra las reglas de la Unión Europea. Y, sobre todo, el gobierno dijo que no podía garantizar los beneficios de la empresa. Esto, unido a la contestación social, hizo que decidiera abandonar el proyecto. Y ahora está explorando la oportunidad de llevarlo a cabo en Japón como alternativa. Para terminar, tan solo quería decir dos cositas. Una, hay un dicho chino que hay que aplicar a todos estos proyectos, un dicho popular chino que dice, si quieres salir de un pozo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar, dejar de excavar en el pozo. Y otra, esto viene, esto no es de un chino, esto es de un norteamericano, premio Nobel de Economía, que se llama Paul Samuelson. Y que decía, la industria del juego consiste simplemente en la transferencia estéril de dinero o bienes entre individuos, sin crear ni nuevo dinero ni nuevos bienes. Aunque no crea ninguna producción, el juego, no obstante, absorbe tiempo y recursos. O sea que, obviamente, no es una economía productiva y lo tenemos que rechazar. Muchas gracias. 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 Gracias.